Doctora Andrea Manjarres, que está ya con nosotros. Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes. Buenos días. En el día de hoy. Miren, hoy quisimos hablar el tema de los abuelos, ¿no? Cómo es a veces ese proceso en que los abuelos entran y esta frase famosa que acá es de los abuelos apoyadores, de ver cómo los abuelos a veces, en vez de contribuir al proceso de formación, lamentablemente, no nos ayuda mucho. Entonces vamos a hablar de cómo trazar esos límites de una manera sana con los abuelos, ¿sí? Muy importante. Primero, primero, primero que todo. Que estemos claros que los abuelos no son los responsables de la crianza de los niños. Eso es responsabilidad de los padres, ¿no? Y quise empezar recordando esto porque lastimosamente en República Dominicana es muy frecuente que los padres, tanto mamá como papá, sean muy responsables. Y muchas veces terminan dejando la responsabilidad de la crianza a los abuelos. Y los abuelos ya cumplieron su rol, también tienen derecho a descansar, también están en otra etapa de la vida. Entonces, cosa número uno, los responsables de la crianza de los hijos deben de ser los padres. Claro, a excepción de que por fuerza mayor, ¿verdad?, desafortunadamente los padres hayan fallecido o haya una situación de salud, por ejemplo, que signifique que no se pueda, lamentablemente, asumir esa responsabilidad. Ahora, aclarado esto, es importantísimo saber que nuestros abuelos son un punto de apoyo fundamental para nuestros hijos. O sea, los abuelitos siempre son muy, muy importantes para ellos, siempre van a estar ahí. En el caso de las abuelas, incluso, muchas veces son las cuidadoras mientras los padres están trabajando. Algunas de las abuelas todavía han cansado de esta generación que están en casa. Así que, ese apoyo es importante. Pero, ojo con algo. Los chicos, independientemente de que sean niños pequeños, que sean adolescentes, de que sean ya jóvenes mayores, tienen que tener normas, normas establecidas por sus padres. Y normas que deben de ser respetadas en todos los contextos y con todos los cuidadores. Por ejemplo, ah, que el uso de la tablet. Ah, no, que eso lo puedo usar en la tablet, o el celular, o la televisión, por decir algo, dos horas. Y entonces, llegó donde la abuelita y la abuelita desesperada no sabía qué hacer, lo dejó viendo todo el día la televisión. Esto daña las pautas de crianza. Entonces, los padres también van a perder autoridad, ¿no? Porque, si los padres indican una pauta y el niño, ese ser humano en formación o ese joven, se da cuenta que cuando va donde sus abuelos puede evadir esas normas y que ya no es verdad que son dos horas, incluso tienden a inclinarse de, ah, yo quiero ir a donde mis abuelos, yo me quiero quedar donde mis abuelos, también la vida, pero ¿por qué? Por ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con la alimentación, ¿no? Esto tanto con los chiquitos como con los grandes. En muchos casos, ok, acá se come lo que hay en la mesa, y si hay, por decir algo, berenjena, pues berenjena se come. Ah, no, resulta que los abuelos le buscan helados, mi amor no quiere berenjena, entonces, ¿qué quiere? Le hago un hot dog, le hago un hamburger, le pido esto, le hago lo otro. Ah, no, que el niño solo come mango. O sea, yo una mujer sana solo come mango. Entonces, esto está dañando los patrones. Y esto ocurre muy fuerte. Ocurre tanto en los casos en los que los chicos viven con los abuelos, porque esto también ocurre con frecuente, ¿verdad? Que uno viva con los abuelos y también con los padres. Y también en los casos en que los abuelos no viven bajo el mismo techo, pero son parte importante y activa. Lo mismo el desautorizar directamente a los padres, incluso en presencia de los hijos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, la madre o el padre esté diciendo, no, señor, usted debe hacer esto, están reprendiéndole, ¿verdad? Y llega la abuela, no me le diga esto al muchacho, no me le hable así, no. No es posible. Si usted, señor abuelo o abuela, tiene alguna objeción frente a las pautas de crianza, usted no en presencia de los niños, no. Después, cuando usted esté solo con su hijo, con su hijo usted le habla, dice, mire, mi hijo, o mi hija, yo entiendo que quizás debe de sequiar cómo está trabajando esto, o está siendo muy estricto, o mira, la situación puede estar, pero no desautorizar, ojo, nunca desautorizar a los padres en presencia de sus hijos, ni abuelos, ni tíos, ni hermanos, nadie debe desautorizar a los padres. Ahora, y claro, hay una excepción. Si ya estamos viendo que se está incurriendo en una situación de maltrato, es decir, si ya hay violencia verbal o violencia física, si estamos viendo que realmente ya se está causando un daño físico o moral a ese niño, pues hay, claro, hay que tengo que intervenir como abuelo, como abuela, decir, mira, yo sé que tú eres la madre, pero escúchame, ya estos golpes le están generando un daño, esto ya es maltrato, ¿sí? Diferenciando, ¿verdad?, una pela normal, con mesura, haya unos golpes que pueden generar incluso lesiones. Entonces, ahí, desde luego, tengo la obligación moral, incluso legal, ¿verdad?, de intervenir, porque es de todos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Entonces, en ese caso, es el único caso en el que debemos de intervenir. Débemos decirles que es muy frecuente este tema de consulta. O sea, cuando van a consultar, ay, no, es que vengo acá porque es que el niño no hace caso, o el joven no hace caso, uno va a mirar muchas veces, el problema es la diferencia entre lo que la madre o el padre quieren imponer y lo que los cuidadores, que muchas veces son los abuelos, les permite, ¿ok? Entonces, eso tiene que ser supremamente claro. ¿Cuál es la recomendación? Hay que hablar con los abuelos y hay que hablar claro y pelado. Se los digo, por ejemplo, en mi caso, mi madre no interfiere en la creencia del hijo, pero mi abuelita, cuando estaba viva, ella falleció ya hace casi tres años, sí era abuelita apoyadora, con el nieto, porque cuando era conmigo, era más fuerte que mamá, pero con mi hijo, era, no quería que nunca lo corrigiera, no quería, y yo me puse en una posición, y yo le dije algo fuerte, pero la verdad, yo le dije que me excusara, que yo le agradecería el apoyo, porque ella también lo cuidaba, y ayudaba a vigilar, que le diera un adecuado cuidado, pero que ese era mi hijo, y que esas son mis normas, y es la manera como yo lo educo. Y además, ustedes saben, que nosotros como padres, asumimos mucha de la responsabilidad, de los errores, y los actos de nuestros hijos, y mucho más cuando son menores, incluso en la vida adulta, aunque ya legalmente, no tengamos ninguna responsabilidad, pero todo padre, toda madre, sufre, cuando hay una situación difícil, cuando hay una situación, con nuestros hijos, de errores, de fracasos en la vida, nosotros sufrimos, entonces yo le dije a ella, yo le dije, usted se va a un día, pero la que le queda, a su factura es a mí, entonces yo tengo que saber, crear mi hijo, y nadie me desautoriza, nadie, ¿sí? Entonces, sentarnos con los abuelos, decírselos claro, escribir, ojo, es muy bueno, lo que está escrito, yo no, tiene más fuerza, y el ser humano es muy simbólico, escribamos las normas, incluso escribirlas, y tenerlas en una cartelera grande, para que todos las vean, que los abuelos lo sepan, que los abuelos sepan, estas son los horarios, de dormida, estas son las cantidades de horas, en que puede estar, jugando, con dispositivos electrónicos, esté en mi casa, esté en la tuya, o esté al cuidado, de quien esté, imponernos, en ese sentido, y vas a decir algo, Carolina, hola, tú estás hablando de nosotros, los abuelos, doctora, parece que no se está oyendo, se escucha, me escucha, sí, ahora sí, digo yo que, me ha gustado, que estás hablando de nosotros, los abuelos jóvenes, se oye un poco lejos, ya ve, amado, aló, sí, me oyes ahí, Andrea, aquí, mira, que dice Francis, que tú estás hablando, de los abuelos jóvenes, que son ellos, yo no soy abuelo, yo no tengo edad todavía, para eso, pero bueno, yo pienso que no es malo, en cierto modo, que a cierto nivel de vida, uno pueda hacer, lo que uno quiso hacer, cuando sus hijos, estuvieron chiquitos, con sus nietos, me imagino que eso será, lo que provoca, que los abuelos, sean tan apoyadores, hubo un amigo, que me dijo, si yo sé que eran, tan buenos, lo hubiese tenido antes, que los muchachos, claro, ahí hay un disfrute, cuando tú no tienes que, criarlos, sobre todo, sino cuando vienen de visita, cuando vienen un rato, que digamos, los hijos te dicen, mira, he estado en la mañana, apóyame, porque tengo que trabajar, y de pronto, ese es el día, en el que llegas, claro, distinto, porque uno siente, esa responsabilidad, y lo tiene un ratito, que no es lo mismo, es lo mismo, cuando uno es el tío, y eso pasa mucho, el tío soltero, o la tía, que está en un momentico, con los chicos, pero, realmente, está bien, que los consientan, quizás, incluso en términos económicos, los abuelos, muchas veces, son de telizas, compran más juguetes, de pronto, que el helado, pequeñas cositas, bueno, depende de la capacidad, verdad, económica, pero, lo que hay que tener cuidado, es de no interferir, con las pautas de crianza, esto es lo que debe estar, supremamente claro, y es curioso, ver padres, que fueron muy estrictos, con sus hijos, pero, de abuelos, son extremadamente, flexibles, permitiéndoles, hacer a los nietos, lo que quieran, y tampoco las cosas son así, está bien que los consientan, que los sañonen, pero, sin llegar a interferir, en la buena crianza, que ustedes, la crianza, buena, es el equilibrio, entre amor, y disciplina, ¿cierto? es una balanza, ahí, ahí, amor, y disciplina, si nos vamos solamente inclinados, de un lado, y nos quedamos en el amor, y no damos la disciplina, pues, lamentablemente, este ser humano, no va a tener, un, un buen desarrollo social, y va a ser un asunto, problemático, realmente, entonces, el llamado para los abuelos, es esta, que esté claro, y las familias, que no hayan logrado, estos procesos, que vayan a psicología, los psicólogos, tenemos la manera, de poder, a dialogar la familia, y, digamos, hacer un proceso, de concientización, a los abuelos, frente a esto, y también, de empoderar, a los padres, ¿no? Lamentablemente, si uno tiene que llegar a un extremo, hay familias, que yo se lo he dicho, le digo, alza un esfuerzo económico, y vete de la casa, o sea, para que tú vivas solo con tus hijos, y que los hijos no sigan con los abuelos, porque los abuelos, no entienden, la situación, y es de la única solución, es vete de la casa, que no vivan con los abuelos, porque lamentablemente, los abuelos, los abuelos, a veces, en vez de ayudar, los están dañando. Bien, ¿cómo no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Francis, el abuelo. El abuelo, aquí el único, el único abuelo es Francis, aquí, en este set. Bueno, yo, yo me vale, me vale, porque, lo que siento, es como una extensión, eh, el amor de mis hijas, a ellos, pero como el doble. Ya. Sí. Sí, el amor, el amor, el amor a los abuelos, ¿no? Muchas veces, cuando se habla de eso, eh, las personas lo dicen, ¿no? Incluso hay un amor, digamos, como más profundo, que se siente con Dios, con los nietos, y a veces, es lo que puede llegar a esta situación, pero entonces, este, es un llamado, a que los abuelitos, compartan con sus nietos, que los disfruten, eh, los abuelos, y mis abuelos, ¿no? Porque además, en República Dominicana, con esta tasa de embarazo adolescente, que tenemos, pues, hay abuelos, y mis abuelos, muy jóvenes, realmente, ¿sí? Si pensamos que, la tasa, eh, la, la actividad sexual en República Dominicana, en promedio, inicia a los 12.5 años, ¿sí? Y los embarazos en adolescentes, están, en promedio, a los 14.7, o casi 15, pues, perfectamente, ¿cierto? A los 30 son abuelos, y a los 45 son mis abuelos, yo llegaba a ver ese tipo de, de casos, ¿no? Increíbles. Mis abuelos de menos de 50 años en el país, porque seguimos con esas pautas, y es importante entender que incluso esa, el llegar a ser tan flexible en la normativa con los nietos, puede llevar a eso mismo, a que esos errores que se han cometido, de, eh, de tener, de asumir, una maternidad, una paternidad, supremamente prematura, porque, desde luego, un ser humano, a los 14, 15 años, no está preparado, para ser padre, para ser madre, porque todavía está en proceso de formación, ¿cierto? Hasta ahora está en adolescencia, entonces, los abuelos tienen que entender esto, y acá tenemos una generación, tristemente, de chicos, y sumándoles el asunto, de la parte migrante, o sea, de que muchos padres, se van a Estados Unidos, se van a Europa, especialmente España, Italia, son los países más frecuentes, además de Estados Unidos, eh, los dejan con los abuelos, entonces, los padres sintiéndose culpables, envían cajas, envían dólares, envían cosas, para compensar, ¿verdad? ese vacío, y para decir, sí, vale la pena que yo esté aquí, alejado de ti, para brindarte un mejor bienestar económico, y los abuelos también cansados, que no quieren informar normativa, muchas veces por la edad, ya por muchas ocupaciones, y demás, o por ese amor tan fuerte, que sienten, entonces, generamos también una situación, y es que hay una generación, realmente, que tiene una tendencia, a estar poco motivados, fácilmente se frustran, y bastante aragán, porque hay que decir, esta generación, no en todos los casos, no oportunadamente, pero sí hay un bloque grande, de esta generación, que son muy araganes, pero ¿por qué son araganes? No es que tienen ahora el gen, de la vacancia, es porque las pautas de crianza, ya no los llevan a asumir responsabilidades, ya ni siquiera su ropa, la llevan al hamper, entonces, acá es donde yo los invito, así, abuelitos, consentidores, pero no abuelos, apoyadores, así que esa es la lección, que les debo el día de hoy, y recuerden, si no han podido con esto, escriban las normas, háblenlo directamente, con los abuelos, y si todavía, con esto no funciona, vayan a psicología, vayan a psicología, porque lo que pase, con esos niños, y con esos adolescentes, va a tener fuertes repercusiones, en la vida adulta, y nadie va a tener paz en el casamento, bien, muchas gracias, muchas gracias, a la doctora Andrea Manjarres, por ese interesante tema, hay muchos abuelos, que están ahora, pensando en, cómo actuar, bueno, gracias Andrea, pasa feliz resto del día, al igual que ustedes, mis amigos, nosotros volvemos, en breve, vamos a ver qué dicen nuestros amigos, a través de la red social, así es, adelante Carolina, vamos a iniciar muchachos, con Fidel Olivo, Fidel Olivo, que dice lo siguiente, que han dicho de la vacuna, para niños de 14 años, estamos a la espera, Melvin, la vacuna se va a poner, a lo de la, que ya se le puso la primera dosis, se va a poner a segunda dosis, se va a priorizar,